Cae la noche en el Vaticano y un espectáculo coral esperando a manera de vigilia la santificación de Sati y de Scalabrini un espectáculo conmovedor de voces, de luces y de sombras aquí en el Vaticano jóvenes de todo el mundo regalando este espectáculo a la gente aquí a las puertas de la presa San Pedro Cerramos este informe el último del sábado 8 de octubre del 2022 un día de muchas emociones con... tratando de dejar reflejado como despedida de un día de intensa actividad en el Vaticano y para los cerecianos de todo el mundo vamos a tratar de cerrar con el enfermero santo de la Patagonia que acompaña desde las paredes mismas del Vaticano la ciudad de la Patagonia y y y y y ¡Gracias!